Sonreo, pienso solamente en ti En la magia del amor En tu piel, en tu salón En la isla del amor Recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti En un calcón Pienso oír tu voz La verdad maría de mi amor La verdad maría de mi amor La verdad maría de mi amor